Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que se encarga de la seguridad social y que da servicio a la a los empleados en materia de seguridad social y también de pensión a los empleados del sector privado, es decir, a todas las empresas que no pertenecen al sector público o al gobierno. ¿De acuerdo? Sin embargo, la aportación que tiene este instituto es de aportación tripartita. ¿Qué significa? Aportación tripartita significa que su presupuesto se compone de una parte del gobierno, una parte de las empresas y una parte que aporta el patrón, perdón, el trabajador. Bien, ¿qué servicios ofrece el IMSS? El IMSS en su ley, en su regulación, se establece, se establecen cinco ramos, que son enfermedades y maternidad, sesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo, prestaciones sociales e invalidez y vida. Cada una tiene ciertos puntos específicos en la atención de seguridad social y de pensión. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos, por ejemplo, en enfermedades y maternidad, pues es la atención médica, hospitalaria, farmacéutica, de rehabilitación para el trabajador y su familia, por ejemplo, su esposa o sus hijos. Sesantía en edad avanzada y vejez, se refiere exclusivamente al sistema de ahorro para el retiro. Riesgos de trabajo, aquí es toda la protección que se da al trabajador cuando sufre un accidente de trabajo, ya sea dentro de las instalaciones del trabajo o de camino a su casa o de camino al trabajo. Prestaciones sociales y guardería, se refiere a todas las actividades recreativas que pueden existir, que el IMSS ofrece, como centros vacacionales, de repente también centro de actividades como yoga, como psicología, etcétera. También nos ofrece la prestación de guarderías para los padres trabajadores. Y por último, invalidez de vida, que tiene que ver con las pensiones en caso de invalidez, es decir, cuando el trabajador queda incapacitado para laborar o el o el fallecimiento del trabajador mientras está activo en este servicio. Bien, por ejemplo, algunos algunos ejemplos que puede tener. En el embarazo, las las personas embarazadas pues deben de acudir o las mujeres embarazadas deben de acudir en cuanto saben que están embarazadas, acuden a la institución, y el IMSS les da un seguimiento de citas médicas, revisión, estudios, atención del parto, etcétera. También otorga 84 días de incapacidad con goce de sueldo. Entonces, hay una serie de requisitos que deben de cumplirse para que se cumplan estos supuestos, pero la atención y el procedimiento pues ya son parte del IMSS. ¿De acuerdo? En cuanto a riesgos de trabajo, obviamente cuando sufres un accidente de trabajo, pues lo primero que debes hacer es acudir a urgencias. Ahí se te dará atención médica, hospitalaria, la ortopédica, lo que necesites para recuperar tu salud. También se solicitará información al patrón referente a tu accidente, es decir, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo fue tu último día de trabajo, específicamente qué actividades desarrollabas, etcétera. Y también te otorgará incapacidad, la incapacidad necesaria con goce de sueldo para que recuperes tu salud. Bien, ¿cuáles serían las obligaciones ante el IMSS? La verdad es que hablar de obligaciones ante el IMSS es algo bien complicado porque la ley establece un sinfín de obligaciones, pero vamos a reducirlas específicamente a cuatro que son las más obligatorias y como que las más recurrentes para los patrones. El primero es el envío de movimientos, alta, baja y modificación de salarios. Esto debe ocurrir siempre dentro de los primeros cinco días en que ocurre este hecho, ¿de acuerdo? Y dónde deben presentarse, en la página del ITSE. Después ya veremos cuál es la interacción de RUNA con el ITSE. También tenemos variabilidad. La variabilidad son también modificaciones de salario y la ley nos dice que si nosotros tenemos pagos adicionales a los físicos, a los básicos, que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, si tenemos pagos adicionales, cada bimestre debemos de recalcular estos salarios base de cotización. El tercero es el cálculo y pago de las cuotas IMSS, como lo conocemos, literal es el cálculo que se realiza en el software SUA. Y por último, el cálculo de la prima de riesgo, que este es el grado de accidentabilidad que tiene una empresa y que debe de reportarse el, a más tardar el último día de febrero de cada año. Bien, hablemos de los movimientos IMSS. Los movimientos IMSS o movimientos afiliatorios IMSS, también conocidos como movimientos ABC, que son alta, baja y cambio, son avisos que los patrones deben dar al instituto, al IMSS, referentes al registro de sus trabajadores, su trayectoria salarial y también la desvinculación de estos en la empresa. Entonces, el alta se trata de la afiliación de los trabajadores al IMSS cuando los contratamos y es su ingreso. Lo recomendable es que se den de alta ante el IMSS un día hábil antes, anterior, de cuando se hayan contratado. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que en el primer instante en que pisen las instalaciones de la empresa, estén cubiertos por la protección de seguridad social que exige el IMSS. Como veremos, el IMSS nos da una flexibilidad de cinco días hábiles para reportar estos ingresos. Sin embargo, la obligación de tener los afiliados ocurre desde el primer instante. Entonces, realmente para la cuestión de altas o reingresos de trabajador, llevarnos este plazo de cinco días es como estar jugando pues entre la vida y la muerte, ¿no? Porque si un trabajador se accidenta, seguro el IMSS nos va a determinar algún pago por multa y también el costo de la atención médica que le tenga que dar al trabajador. Entonces, lo más recomendable es que si tenemos un, el ingreso de un trabajador, un día antes estemos mandando su alta para que el primer instante que ese trabajador pise las instalaciones esté cubierto con las prestaciones de seguridad social que le corresponden. La baja se refiere a la rescisión de la relación laboral entre empresa y trabajador, ya sea porque se termina el contrato, porque el trabajador renuncia o también puede ser por motivos de despido justificado o injustificado. Al final, tenemos que enviar una baja al IMSS con, indicando cuál fue la causa probable, no la causa probable, no la causa real por la que se dio esta baja. ¿Vale? El IMSS nos da al parecer como ocho o nueve opciones de las cuales podemos elegir. También tenemos cinco días hábiles a partir del día siguiente para reportar este movimiento. Y por último, las modificaciones de salario. Las modificaciones de salario son los movimientos económicos de la trayectoria salarial que ha tenido el trabajador. Tenemos tres tipos de salario a saber en el IMSS cuando vamos a reportar una modificación o un alta. Tenemos el salario fijo, que el salario fijo es el salario diario, más las prestaciones básicas de ley o las prestaciones fijas que establece la empresa. Más tarde vamos a ver específicamente qué, qué quiero decirles con prestaciones fijas y prestaciones básicas. Entonces, el salario fijo es cuando el trabajador tiene un salario mensual y no tiene más prestaciones, no hay tiempo extra, no hay pago de horas dobles o triples, etcétera. Es aquí cuando tenemos un salario fijo. Un salario variable es cuando el trabajador no cuenta con un salario fijo, ya que éste está en función de los días trabajado o de las unidades producidas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues podría ser las personas que trabajan de turistas en, de guía de turistas en fines de semana. También podría ser la las personas que se les paga en época navideña por producir muñecos de nieve, podría ser o por hacer papel maché, ¿no? Por ejemplo, para 16 de septiembre, ¿no? Entonces, de las unidades que producen es como se paga el salario. Y por último, tenemos el salario mixto. ¿Qué quiere decir el salario mixto? El salario mixto es una mezcla de los dos anteriores. Es decir, tenemos un salario fijo, que ese es el que nos ofrecen por contrato, ya sean diez mil, quince mil, veinte mil, por salario mensual bruto. Más prestaciones adicionales, más prestaciones, perdón, más prestaciones fijas, como vacaciones, aguinando primero vacacional, más probablemente prestaciones adicionales como tiempo extra, primas dominicales, descansos trabajados, horas triples, etcétera. Que va más tarde, vamos a ver cómo se integra todo esto. Lo importante ahorita es que entendamos bien a qué se refieren estos tres tipos de salario fijo, variable y mixto. Entonces, fijo, solo el salario, variable no tiene un salario fijo y el mixto es cuando se integra un salario fijo más un pago variable que desconozco y que tengo que estar integrando cada bimestre como lo hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, como hemos visto y tenemos una constante, las obligaciones de los de enviar los movimientos movimientos afiliatorios, existe la obligación de enviarlos dentro de los primeros cinco días. Sin embargo, como hemos comentado, cuando hay reingresos, lo recomendable es hacerlo un día antes. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenganlo muy, muy pendiente. Bien, ¿y cómo envío mis movimientos afiliatorios? Los movimientos afiliatorios los enviamos a través de esta página que es el ITSE y aquí es donde se deben de enviar. Aquí tenemos una vista previa de lo que es la página del ITSE que contempla movimientos afiliatorios. Aquí sí yo le doy clic a otra pantalla donde podré cargar mis movimientos de captura o por carga masiva, como lo, como lo veremos posteriormente. También puedo descargar la emisión IMSS. Recuerden, la emisión IMSS solo es una propuesta que el instituto nos da a los patrones para poder comparar nuestro pago. Es decir, con la información que nosotros cargamos previamente en movimientos afiliatorios, el IMSS prepara una propuesta de pago. Esta propuesta de pago es la que nos pone como emisión. Es bien importante que una vez que tenemos la emisión y una vez que hemos terminado de cargar nuestro SUA, podamos hacer una confronta, que también de esto nos provee el IMSS a través del ITSE y la confronta no es más que el comparativo entre el pago SUA y la emisión. Entonces, estos tres puntos siempre van a estar de la mano y es, siguen un flujo. Envío los movimientos, el instituto me prepara una propuesta y al final, pues hago un comparativo entre lo que yo determino como pago SUA y lo que el IMSS me propone. ¿De acuerdo? Tenemos más opciones. Abajo tenemos el DAP SUA. Aquí este es el módulo para presentar la prima de riesgo de cada año. Tenemos SATIC para registrar las obras y los subcontratistas. Y aquí vamos a estar enviando la relación mensual de los trabajadores que tenemos subcontratados. También tenemos el dictamen por internet para aquellas empresas obligadas. Aquí pueden enviar su dictamen. Por último, en la primera parte, tenemos riesgos de trabajo terminados. Este va a ser bien importante y sobre todo ahorita en febrero porque tenemos a más tardar el 28 de este mes para reportar la prima de riesgo. Entonces, lo que está haciendo el IMSS aquí es nos da un listado de los riesgos de trabajo del año anterior para que nosotros podamos compararlos con la información que hemos tenido con respecto de las ST7s que hemos llenado, las ST2 que son los riesgos de trabajo terminados y podamos perfectamente calcular nuestra prima de riesgo. Más abajito tenemos módulos para outsourcing donde vamos a tener la obligación de subir los contratos de outsourcing que tenemos, si es que los tenemos, y también las incidencias que vamos teniendo con estos contratos. bien, consejos útiles. Los movimientos bueno, para este módulo de movimientos hay varias cositas que yo les quisiera recomendar. La primera, los movimientos ITSE pueden cargarse de forma manual o a través de un archivo TXT. En el caso de RUNA, por ejemplo, ya les proveemos de los archivos TXT en la parte de IMSS SUA. Ahí tenemos o pueden descargar los archivos asegurado y movimientos. Con estos dos pueden perfectamente calcular su cuota SUA. Todos los movimientos pueden enviarse un día hábil antes, anterior a la fecha que es obligatorio. Esto es bien importante de tenerlo en cuenta, sobre todo para la parte de los reingresos. Todos los movimientos afiliatorios que excedan cinco días, se les como no sé como movimientos extemporáneos. ¿Qué quiere decir? Que si el IMSS nos dio de plazo cinco días hábiles para poderlos presentar y no lo hice porque se me olvidó, porque no tuve internet, por cualquiera, al día número seis, estos movimientos son extemporáneos. Significa que el IMSS ya les puso la nota de oye me lo enviaste tarde. Sin embargo, si nosotros enviamos ese movimiento con la fecha real, el IMSS nos los va a aceptar con la fecha en que lo enviamos. Es decir, si yo tenía que enviar un movimiento el primero de febrero y al día diez de febrero estoy enviando un movimiento, si este movimiento lo envío con fecha primero de febrero, lo que va a hacer el IMSS es que me va a aceptar el movimiento con fecha diez de febrero. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay ciertos movimientos en los que el IMSS sí me va a respetar la fecha de ingreso, que son movimientos extemporáneos y que de alguna manera van a proceder con la fecha real, que son el alta o reingreso del trabajador y las modificaciones de salario que suben el salario al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar muy pendientes de los movimientos ABC, alta, baja, cambio, que no sea, que para que no sean extemporáneos. Recordemos que si bien tenemos cinco días, pues la obligación de enviarlos desde el primer día, pues ahí existe, ¿no? Y aún así podemos enviarlos todavía un día hábil antes de que sea obligatorio. Entonces, como que tenemos ese soporte, pero si ya se me fue el tiempo, entonces recuerden que los movimientos extemporáneos se van a aceptar con la fecha en que se envió, no con la que correspondió originalmente. Sin embargo, dos de ellos sí van a proceder con la fecha real, que son el reingreso del trabajador y las modificaciones de salario que suben el ingreso del trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy presente, por favor. El IMSS carga los movimientos extemporáneos siempre y cuando la fecha de movimiento no exceda de 30 días naturales. ¿Qué significa esto? Significa que si bien yo les había hablado en el punto anterior que había dos movimientos, que es un era alta del reingreso o la modificación de salario donde el IMSS me respeta la fecha inicial o la fecha real. Si yo no envío este movimiento de los 30 días naturales, lo que sucede aquí es que el IMSS ya no me permite ese envío porque si ya es muy tarde para él, ¿no? Imagínense un alta del trabajador, un alta de reingreso de trabajador que durante 30 días no lo dimos de alta, pues está como como muy complicado, ¿no? Entonces, cuidemos que no exceda estos 30 días naturales. Bien, para cualquier aclaración de fecha movimiento, sin embargo, perdóneme, sin embargo, estos 30 días naturales, bueno, pues no está perdido todo. Si ustedes quisieran hacer alguna aclaración y decirle al IMSS, oye, me equivoqué, ¿sabes qué? Durante 30 días no envíe este ingreso, pero quiero reconocer su antigüedad desde el primer día. Aquí lo que tenemos que hacer es acudir a la subdelegación de manera presencial y presentar este escrito, este escrito de declaración junto con el alta en papel. Ahí les van a indicar cuáles son los formatos. Es el afil 01 del trabajador. Entonces, llenamos nuestro papelito, metemos nuestro este, nuestro escrito de declaración donde le decimos, ¿sabes qué? Si me equivoqué, debí haberlo presentado con fecha primero de febrero, ya es 3 de marzo y no lo he hecho, pero estoy reconociendo que tuve un error. ¿De acuerdo? Y por último, para el cálculo de las cuotas, que una vez se los voy a anunciando, el en la fecha en que debe de pagarse la cuota IMSS es el 17 de cada mes. Si es día viernes o es día festivo, podemos pagarlo al día siguiente hábil, es decir, al lunes, al lunes siguiente. Pero si el lunes también es festivo, pues lo podemos recorrer hasta el martes. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, se paga el 17. Si el 17 cae en viernes, fin de semana o día festivo, se puede pagar al día siguiente hábil. Bien, hablemos de salario base de cotización y variables. El salario base de cotización es el salario con el que un trabajador está inscrito en el IMSS. Este salario base de cotización no solo debe integrar las prestaciones fijas, es decir, el sueldo, sino que también recibe las prestaciones básicas. ¿Cuáles son? El aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. ¿De acuerdo? Entonces, todo salario base de cotización ante el IMSS se integra por la cuota diaria, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. También nos nos comenta el IMSS en su artículo 30. Si aparte de las prestaciones básicas, tienes prestaciones fijas y que son integrables de acuerdo al artículo 27 de la ley del IMSS, entonces, tu salario base de cotización estará integrado por el salario diario, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, y todas aquellas prestaciones adicionales que sean fijas y que sean integrables de acuerdo al artículo 27 de la ley del seguro social. Entonces, como lo vemos aquí, y como les comentaba hace poquito, nuestras prestaciones básicas siempre van a ser las que marca la ley federal del trabajo. Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Normalmente, cuando calculamos un salario base de cotización, eso lo traducimos en un factor que podemos multiplicar por el salario diario y así obtenemos el salario base. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la ley, el aguinaldo mínimo que se debe de pagar son 15 días. Las vacaciones empiezan con el con seis días del primer año y va incrementando dos hasta llegar a 14 y a partir del quinto año suben dos días cada cinco años y la prima vacacional por lo menos debe pagarse el 25 por ciento de los días de vacaciones que correspondan. Obvio, sabemos que podemos pagar más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos pagar 20 días de aguinaldo? Sí. ¿Podemos pagar ocho días de vacaciones en el primer año? Sí. Lo que no podemos hacer es pagar 10 días de aguinaldo, por ejemplo. Entonces, la ley federal de trabajo nos establece las prestaciones mínimas y las prestaciones básicas que debe de tener un trabajador. ¿De acuerdo? Bien, ahora veamos un ejemplo. ¿Cómo calculamos el salario base de cotización? Bueno, lo que les había dicho. Primero, calculamos el factor de integración con las prestaciones mínimas de ley. Una vez que se obtiene este factor, lo multiplicamos por el salario diario y obtenemos así el salario base de cotización básico. Posterior, agregaremos los pagos periódicos adicionales, los que les comentaba. Si nosotros sabemos que que tenemos pagos fijos adicionales que son integrables, de acuerdo al artículo 27 de la ley de Lins, aquí los vamos a sumar, siempre y cuando sean fijos. ¿De acuerdo? Y ese será mi salario base de cotización. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un trabajador sindicalizado con 150 pesos, perdón. 150 pesos de salario diario con una fecha de ingreso del primero de febrero dos mil veintiuno. Y de acuerdo a la ley federal del trabajo, tiene sus prestaciones básicas. ¿Cuáles son? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. Ya sabemos que son seis días de vacaciones, quince días de aguinaldo y veinticinco por ciento de la prima. Y aparte tenemos prestaciones fijas porque es un trabajador sindicalizado y el sindicato negoció con la empresa que se pagara un tres por ciento adicional por concepto de eficiencia, adicional al sueldo. ¿De acuerdo? Entonces calcular el factor de integración va de la siguiente manera. 365 días tiene el año. Sin embargo, de esos 365 días, seis días a este trabajador le corresponden como vacaciones. Entonces, la empresa le va a pagar 359 días como sueldo. Dividido entre los 365 días del año me da un factor de punto 9836. Este es un factor diario de sueldo. Más lo que les comentaba, seis días de vacaciones que va a tomar entre 365 me da un factor diario de punto cero uno sesenta y cuatro. Más el veinticinco por ciento de los días de vacaciones. Entonces, seis días por el veinticinco por ciento entre trescientos sesenta y cinco días. Esto me da una cuota diaria de punto cero cero cuarenta y uno. Al final voy a sumar el aguinaldo quince días divididos entre trescientos sesenta y cinco días que son punto cero cuatrocientos once. Esto me da un factor diario de sueldo de uno punto cero cuatro cincuenta y dos. Esto quiere decir que el que el trabajador tiene como eh salario base de cotización un cuatro punto cincuenta y dos por ciento adicional para cotizar en el IMSS de forma diaria. Entonces, para el IMSS cotizará con el cuatro punto cincuenta y dos por ciento adicional al sueldo. Esto cómo se refleja? Pues simplemente se refleja de la siguiente manera. Salario diario por factor de integración uno punto cero cuatro cincuenta y dos. Entonces, mi salario base inicial será de ciento cincuenta y seis punto setenta y ocho. Recordarán que este trabajador tiene prestaciones fijas adicionales del tres por ciento. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente el salario diario por el tres por ciento, ¿No? Porque eso es algo que ya se negocia con el sindicato y hay que sumarlo. Entonces, al final voy a sumar el salario base de cotización inicial de ciento cincuenta y seis punto setenta y ocho más los cuatro pesos con cincuenta centavos. Entonces, mi trabajador cotizará en el IMSS con ciento sesenta y uno punto veintiocho. ¿De acuerdo? Y es así como obtenemos el salario base de cotización. Bien. Y les comentaba hace ratito que el como segundo tema tenemos el cálculo de variables, ¿No? La segunda gran obligación. Pero que es un elemento variable. Nosotros ya vimos cómo sacar un salario base de cotización y hablamos de las partes fijas y de cómo se integran. Recordarán cuando les hablaba del salario mixto que nosotros podemos pagar prestaciones adicionales. ¿Cómo cuáles? Tiempo extra, primas dominicales, comisiones, este, fondos de ahorro, etcétera. Vales de despensa también de repente, ¿No? Entonces, la ley nos dice que si nosotros tenemos prestaciones adicionales que no conocemos previamente, es decir, que estas prestaciones no las conozco de inicio. Por ejemplo, yo no sé si un trabajador va a ganarse durante todos los dos meses que entran su premio de asistencia o su premio de puntualidad. No sé si va a tener tiempo extra en los próximos dos meses. No sé cuántas primas dominicales le voy a integrar. No sé su resultado de ventas de este bimestre, cómo, cómo vaya a ser su pago al final de, de, de que termine el bimestre. Entonces, todo lo que no conocemos es un elemento variable. Y esto necesitamos integrarlo cada bimestre al salario base de cotización. ¿De acuerdo? Este proceso también se llama variabilidad, cálculos de variable, variable SIMS, integración bimestral, cálculo de salarios integrados, como ustedes quieran llamarlo. Pero al final, el, el proceso es el mismo. Integrar la parte variable o que no conocí durante los dos bimestres en el siguiente bimestre al salario base de cotización. Bien, ¿y qué tipo de adiciones están incluidos en estos salarios base de cotización? Bueno, pues está incluido el tiempo extra triple, los premios de puntualidad, premios de asistencia, siempre y cuando excedan del diez por ciento del salario base del, de cotización. ¿De acuerdo? También van a integrar al cien por ciento los premios de productividad, los bonos de productividad, el porcentaje de eficiencia. Recuerden, aquí, hablando de variables, son elementos que no conozco que voy a pagar al trabajador. Si ya sé que los voy a pagar, es un elemento fijo y debo de sumarlo al salario base de cotización. Esa es la diferencia entre el salario base de cotización y la integración bimestral. La integración bimestral son todos aquellos pagos que no conozco que el trabajador va a tener durante un bimestre y que al finalizar ese bimestre durante los primeros cinco días del siguiente voy a tener que enviarlos al IMSS, integrarlos. ¿De acuerdo? ¿Qué más me me integra? Pues me integran los sobresueldos por asistencias, compensaciones, de repente los restaurantes, las propinas, siempre y cuando ingresen de forma, pues formar la nómina, también se van a integrar. Los días de descanso obligatorio, como festivos laborados, primas dominicales también, etcétera. En el artículo de Runa, cuando les compartan la información, bueno, también ahí van a tener como artículos que les ayuden a entender o a tener una lista más extensa de esto. Aquí como por el, como el tiempo no nos lo permite, pues solo es como algunos ejemplos. ¿Qué adiciones no están incluidas? El mismo artículo veintisiete nos, nos habla de excepciones. Por ejemplo, las horas extras dobles, los instrumentos de trabajo, el fondo de ahorro, siempre y cuando trabajador y patrón aporten la misma cantidad y no exceda su reintegro al trabajador de más de dos veces al año. ¿De acuerdo? Si se cumplen estas condiciones, no integra. Si las condiciones son diferentes, entonces integra esa diferencia. ¿De acuerdo? También lo que no va a integrar son las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Las aportaciones al IMSS o las aportaciones al Infonavit tampoco van a incluirse. Bien. ¿Y cómo calculo esta variabilidad? Lo que vamos a hacer de primera instancia es entender que la variabilidad se calcula por bimestres. ¿De qué tipo de bimestres estoy hablando? Bimestres naturales. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es obtener el acumulado de las percepciones durante un bimestre. En este caso, por ejemplo, ahora en marzo voy a acumular los ingresos de enero, febrero. Entonces, a partir del primero de marzo y cinco días hábiles posteriores, tengo la obligación de revisar la variabilidad. Lo primero que haré es obtener los acumulados de enero, febrero. También tengo que conocer los días reales trabajados. ¿Cuáles son los días reales trabajados? Es decir, los días del periodo menos las faltas, menos las incapacidades. Es decir, si un trabajador tuvo seis faltas en el mes de enero, para obtener los días laborales voy a sumar treinta y un días de enero más veintiocho días de febrero, eso me da cincuenta y nueve días. Si tuvo seis faltas, voy a tener cincuenta y tres días reales trabajados. ¿De acuerdo? Mi paso tres será dividir el total acumulado variable. Recuerden, aquí estamos hablando del acumulado variable, es decir, todo lo que se integra al salario base de cotización de acuerdo al artículo veintisiete de la ley del seguro social. Entre los días reales laborados por el trabajador. ¿De acuerdo? Aquí se obtiene un total que ese es el que se va a sumar al salario base de cotización que obtuve por factor. Y ese será el resultado de mi variabilidad. Y este salario va a estar activo durante los dos meses siguientes. Es decir, que si lo reporto a partir del primero de marzo, va a estar activo el mes de marzo y el mes de abril. El mes de mayo estoy obligado a recalcular la variabilidad. Ojo, aquí es bien importante comentarles algo. El salario base de cotización puede subir o bajar dependiendo de la variabilidad, pero nunca puede ser inferior al salario base de cotización. ¿De acuerdo? Bien, aquí veamos un ejemplo. Tenemos acumulados del primero de mayo al 30 de junio. Vemos que es el bimestre, 31 días de mayo, 30 de junio. ¿Cuándo lo voy a reportar? Lo voy a reportar a partir del primero de julio y tengo cinco días hábiles para esto. Tengo un salario base anterior de 156.78. Aquí es bien importante mencionar que si ustedes están calculando la variabilidad y la variabilidad o su salario base de cotización resultante por variabilidad es igual al que ya venía cotizando, no es necesario presentar un nuevo movimiento. ¿De acuerdo? Bien, entonces mis acumulados del primero de mayo al 30 de junio serán prima dominical, 300 pesos, horas extras dobles, 600 pesos, horas extras triples, 1,125, descanso trabajado por 600 pesos. De estos cuatro conceptos vemos que el que no integra son las horas extras dobles y esto porque ya lo habíamos mencionado antes en los conceptos que no integran. ¿Recuerdan? Artículo 27 de la ley del seguro social. El segundo paso es calcular los días reales trabajados. Ese trabajador tuvo seis faltas, entonces son 61 días del límite menos seis faltas, son 55 días. El tercer paso es dividir el acumulado, 2025 entre 55 días. Recuerden, este es el acumulado, estos son los días reales trabajados. Entonces, mi variable diaria será de 36.82 pesos. Mi salario base de cotización por factor era de 156.78, más la variable diaria de 36.82, voy a reportar un nuevo salario base de cotización a partir del primero de julio con 193 pesos, 193 pesos con 60 centavos. Parece un procedimiento sencillo, sin embargo, se vuelve cada vez más complicado de acuerdo al número de trabajadores que tenemos. Entonces, de repente, si nuestra empresa tiene mil trabajadores, se convierte en una tarea bastante, bastante complicada y titánica. Aquí es donde los softwares como, como Runa, de verdad que tienen mucha valía. Y bueno, recordarles, cuando lo reporto, dentro de los primeros cinco días, después de que inicie el bimestre, a partir del primero de julio, y en este caso hasta el siete de julio, porque se atraviesa fines de semana. Con esto quiero decirles que sábado y domingo no se consideran días hábiles para el seguro social. Siempre vamos a contar solo días hábiles. ¿De acuerdo? Bien. Recuerden que les, que comentamos cómo calcular un salario base de cotización. Bueno, el salario base de cotización está en función de los días de vacaciones. Y recordarán que cuando hablé de vacaciones, les dije, son seis días para el primer año, por lo menos, ocho para el segundo, diez, diez para el tercero, doce para el cuarto. Esto quiere decir que cada que el trabajador cumple un año, su factor de integración va a cambiar. Entonces, tienen que, tienen que estar muy pendientes de cuándo cambia el factor de cada trabajador, porque también tienen que reportar ese nuevo salario base de cotización. Realmente lo que cambia son de repente centavos, pero es una obligación, porque su salario base de cotización cambia. Entonces, tengan muy en cuenta esto. ¿De acuerdo? También tenemos que enviar una modificación de salario, pues cada que le hacemos un incremento al trabajador. ¿De acuerdo? Si recalculamos el salario base de cotización de un trabajador por incremento del sueldo, pero este incremento, este, perdón, el salario base de cotización que ya trae, está influenciado por variables, es decir, que nosotros hemos reportado un salario base de cotización por variable, lo que tendremos que hacer es primero recalcular el nuevo sueldo con el factor, y eso nos dará un salario base de cotización base, y sumarle la integración de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, cada cambio por modificación o incremento de, por cada cambio de factor o incremento de sueldo, si el trabajador o si este trabajador ya venía influenciado en su salario base de cotización por una variable, esta variable también se tiene que sumar para ese bimestre. Cuando llegue el fin del bimestre y tengamos que recalcular la variable, pues ya ahí es donde se va a ajustar nuevamente el sueldo. ¿De acuerdo? Bien, como saben, tenemos cinco días para presentar nuestros movimientos de variable. Lo que nosotros les recomendamos es que lo hagan los tres primeros días. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que si tenemos algún error de envío por número de seguro social, por el nombre del trabajador, o porque este tenemos algún dato faltante, pues podamos corregirlo y enviarlo nuevamente. Recuerden que tenemos que estar muy pendientes de este los cinco días hábiles. ¿De acuerdo? Otra cosa también es que, y esto es a lo mejor una una práctica administrativa más que algo que se tenga que hacer por ley. Lo que hacen algunas empresas es que cuando están enviando sus variables simplemente se adelantan al cambio que tienen que hacer al salario base de cotización por factor. Es decir, si ya sé que en mis variables de marzo, abril, en febrero, marzo, abril, si en marzo, abril, un trabajador va a cambiar de factor de integración, pues simplemente me adelanto y desde que inicia el bimestre ya estoy haciendo ese cambio. Esto es con la finalidad de que no tengamos que estar checando cada semana los movimientos por factor, que no tengamos que estar enviando cada semana esos movimientos, verificar si cambió, cuánto cambió, sumar la variable, etcétera. Lo puedo hacer desde las variables. Voy a pagar un poco más, pero como les dije, a veces el cambio realmente son centavos, entonces no se ve reflejado en la cuota IMSS o en el pago IMSS más que en uno o dos pesos. Y les ayuda, les ayuda en la parte administrativa porque pues es un pendiente menos. ¿De acuerdo? Bien, la tercera parte son las cuotas IMSS. Recordarán, esta es la tercera gran obligación de las empresas. La primera fue el envío de los movimientos afiliatorios, ABC o movimientos afiliatorios. Segundo, el cálculo de variables que acabamos de ver. Tercero va a ser las cuotas IMSS. Bien, a estas cuotas IMSS comúnmente las conocemos como el pago subo a el pago de las cuotas IMSS. Las empresas tienen la obligación de autodeterminar estas cuotas. ¿Qué quiere decir? Que no será el IMSS el encargado de decirnos cuánto le debemos, sino que nosotros debemos de determinar cuál es mi cuota correcta para pago al IMSS. Lo que hace el IMSS con las emisiones es simplemente darnos una propuesta de pago. ¿De acuerdo? Esto asegura la atención de los trabajadores, es decir, que atienda sus consultas, medicinas, cirugías, estudios, en la parte de especie o en la parte de atención de seguridad social, pero también asegura, pues, las prestaciones económicas en dinero, como el pago de incapacidades, el pago de las pensiones por incapacidad, por vejez, etcétera. ¿De acuerdo? También las llamamos cuotas obrero patronales, en este caso porque el tanto patrón como trabajador recordarán que el IMSS es de aportación tripartita. En este caso obrero y patrón aportan cantidades específicas a este instituto. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, el patrón es el encargado de retener a los trabajadores las cuotas que le corresponden. Hace el descuento en la cuota IMSS, en su recibo, ahí ya sabemos, ¿no? Recibo de Runa, ahí tenemos el descuento de la cuota IMSS. ¿Qué tenemos que hacer? El patrón tiene que reunir la cuota de todos los trabajadores, como ya la descontó, pero no le corresponde, pues, en el pago SUA, enterarla al Seguro Social. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerden, el pago del Seguro Social es obligatorio. Entonces, las cuotas que no descontemos al trabajador y que estemos obligadas a enterar, simplemente las tenemos que absorber como empresa. Por eso es tan importante que siempre estemos cuidando qué descuentos debemos hacerle al trabajador. bien, para el entero de estas cuotas vamos a tener tanto un pago mensual y un pago bimestral. ¿Qué significa esto? Realmente nosotros vamos a pagar cada mes el IMSS. Sin embargo, cuando es bimestre, recordemos que es el bimestre es natural, enero, febrero, cuando nos lo que el pago de febrero, tendremos que entre en enterar también cuotas bimestrales. ¿Cuáles son las cuotas bimestrales? Pues son las de retiro, sesenta y edad avanzada. Y me parece que otra también. Ahorita vamos a ver cuáles son las bimestrales. El 5% de Infonavit, cierto. ¿Qué otra cuota bimestral es el 5% de Infonavit? Bueno, aquí estamos viendo la cuota IMSS. Ahorita vamos a ver qué pasa con el Infonavit. Bien, estas cuotas al IMSS las debemos de calcular en el software SUA. El software SUA es un software que nos provee el IMSS a los patrones es un programa informático que debemos de instalar en nuestra computadora, que debemos de actualizar cada que el IMSS emita una nueva actualización y a través de este debemos de calcular las cuotas y aportaciones al IMSS y al Infonavit. Más tarde vamos a ver lo de Infonavit, pero bueno, ahorita se los menciono ya que estamos viendo el SUA. ¿De acuerdo? El SUA es optativo para los patrones que cuenten con cuatro o menos trabajadores. O sea, realmente no tiene caso tener un software para estos cuatro patrones. ¿Por qué lo dice así? Porque recuerden que el IMSS proporciona a los patrones una emisión mensual. Simplemente podríamos también, bueno, también proporciona una línea de pago de forma mensual y bimestral. Es optativo porque los patrones simplemente pueden agarrar su línea de captura propuesta IMSS, ir al banco y pagarlo. Para aquellos que tienen cinco trabajadores o más subordinados, es obligatorio. ¿Esto por qué? Porque en el SUA puede encargar incapacidades, faltas, movimientos de salario, movimientos variables, etcétera. Puede ser que se nos haya olvidado el envío de un salario variable a la alza para el trabajador, pero sí tenemos que pagarlo. Para eso el SUA nos va a ayudarlo. Entonces, podemos pagar la cuota correctamente, aunque todavía no, no tenga correspondido ese movimiento en el ITSE. Entonces, ojo con las fechas y recuerden que actualizar el SUA y hacer un pago correcto es indispensable. Esto para evitar multas. Bueno, y dentro del SUA, pues lo que tenemos que hacer primero es al ingresar, ya que hemos, nos hemos dado de alta nuestro software y ya pronto viene un taller sobre SUA desde cero, desde su instalación hasta el cálculo de pagos extemporáneos. Bueno, lo primero que tendremos que hacer, pues será registrar nuestro patrón, los datos de la empresa. Y pues bueno, vamos a necesitar el nombre, denominación social, el número de registro patronal con el que nos inscribimos, el registro federal de contribuyentes, actividad económica, domicilio completo, teléfono, el área geográfica donde está ubicada la empresa, la delegación, su delegación que nos corresponde, el mes y el año de afiliación al IMSS, la prima de seguro que tengamos en ese momento, que estaba de la mano con la clase y fracción asignada a la empresa de acuerdo a la actividad económica que tenemos. Y también necesitaremos el nombre del representante legal. Bien, ¿y qué información se carga SUA? Bueno, en SUA ya que hemos cargado la información de nuestro patrón, podemos cargar la información de los empleados. ¿Cuál va a ser? Pues el alta o reingreso de trabajadores, modificaciones de salario, ausencias, incapacidades, si tiene un descuento infonavit, si hubo alguna modificación a su descuento infonavit, o si existe la baja del trabajador. Estos movimientos son obligatorios para el cálculo del SUA. Bien, para calcular las cuotas SUA, las podemos observar en cinco grandes pasos. El primero va a ser preparar toda la información. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya les conté que tenemos que cargar toda esta información, lo que tenemos que hacer es que al inicio de cada mes, pues voy a verificar todas las incidencias que tuve de los trabajadores en el mes anterior. Verificar las altas, a quiénes les sí, modificaciones de salario, quién faltó, qué incapacidades tuve, si de repente alguien me trajo un crédito infonavit, no solo es descontarlo en la nómina, sino también cargarlo al SUA. ¿De acuerdo? ¿Cuántas bajas tuve, si ya reporté sus movimientos al ICE, etcétera? El segundo paso será cargar esta información en el SUA. Esto lo podemos hacer a través de una carga TXT o a través de una carga manual. ¿Qué quiere decir carga manual? Pues literal ingresar la información a mano. Ya en RUNA tenemos dos archivos que nos ayudan para esto, que es el movimiento, la obtención de los archivos a través de la plataforma, en la parte de INSUA. Ahí podemos ya descargar nuestros archivos TXT y subirlos con toda tranquilidad del SUA, después de haber verificado que la información que contienen es correcta. Una vez que he cargado toda esta información, pues voy a calcular las cuotas. Si estoy seguro que mis cuotas son correctas, desde ahí mismo, con una conexión a internet, puedo obtener la línea de pago si pare. Esto es, esto es algo que está activo desde hace dos años, me parece. Antes no, no lo era. Pero bueno, si ustedes ya tienen su usuario contraseña de si pare, simplemente lo ingresan ahí en el SUA y si su pago es correcto, pues ahí mismo pueden obtener y descargar su línea de captura si paga, si pare. Esto no nos exime y esto es como recomendación del paso cuatro. ¿Cuál es el paso cuatro? Pues comparar su archivo de pago SUA contra lo que tiene el IMSS, es decir, contra las emisiones. ¿De acuerdo? Ya sea que puedan hacerlo en la página del ITSE, subiendo su archivo SUA y ahí el sistema en automático les va a dar toda la información. O a través también, como ya lo tenemos con la integración del IMSS, a través de la, el portal de RUNA. En RUNA ya también pueden hacer su confronta. Les va a dar, les va a dar una serie de reportes. Más o menos son como catorce reportes, lo que los que les, les arroja sobre las diferencias que tienen con respecto del pago y lo que tiene la emisión. La verdad es que es un, es un módulo que les ayuda bastante. Ojo, no significa que si tengo diferencias, tengo que hacer caso de uno u otro pago, es decir, lo que me da el IMSS como emisión o lo que yo tengo como, como cálculo de pago. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revisar si esas diferencias, cuál es la real. Puede ser, por ejemplo, que a mí se me olvidó dar de alta a una persona en el SUA, pero sí envié el movimiento al ITSE. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresarme al SUA, capturar nuevamente la información de mi ingreso, calcular la información, obtener mi línea de pago si pare. Puede ser, por ejemplo, que la emisión, la emisión mensual no tenga un movimiento que yo envíe el día 29 del mes. Como sabemos, el IMSS pues cierra días antes sus registros para poder ofrecer al principio de del mes, pues las emisiones. Entonces, seguramente los movimientos que envíe 29 o 30 o 31 no estén en la emisión. Eso no significa que no deba de pagarlos. Entonces, este comparativo solo me sirve para que yo pueda discernir cuál es la información que me falta o cuál es la información correcta. ¿De acuerdo? Esto nos ayudará a tener un pago correcto. Y una vez que he comparado, he corregido y obtuve nuevamente mi línea de pago si pare a través del SUA o a través del portal, que también ahí existe un portal si pare disponible en el IMSS con el que puedo loguearme, usuario, contraseña. Ahí cargo la información de mi archivo SUA y me da lo mismo, mi línea de pago si pare. Una vez que tengo esta línea de pago, puedo ir al banco a pagar en cheque, puedo hacer el pago a través de mi portal bancario. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos estos cinco pasos. Primero, preparar la información, cargar la lenzúa, calcular las cuotas, si puedo y si está correcto, poner la línea de captura si pare, comparar, hacer mi confronta y por último pagar. Parece muy simple, ¿verdad? Bien, pero veamos, preparar incidencias. Sabemos que es complicado de repente llevar el control preciso de los movimientos. Entonces, ¿qué les recomendamos? Les recomendamos un control diario de estas incidencias. Puede ser, puede ser, la verdad es que a veces es muy tedioso arrastrar el lápiz, tener que estar cargando esta información en un archivo aparte, en un Excel, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, verán que las bondades que ofrece al poder comparar toda la información a principio de mes cuando tengan que cargar esta, esta información al SUA, pues va a ser de mucha utilidad. Entonces, les recomendamos que su archivo pueda tener número de seguro social, el nombre del empleado, con apellido paterno, materno nombre, registro patronal, el tipo de movimiento que están enviando, cuándo lo enviaron y cuándo ocurre el movimiento del envío, es decir, a lo mejor la fecha de movimiento es del primero de febrero del dos mil veintiuno. Cuando lo envié, el dos de febrero del dos mil veintiuno. También puede tener el salario base de cotización y puede tener un estatus, es decir, cuál es la respuesta que tengo en el ITSE. Y así también puedo ir verificando cuáles son los movimientos que tengo pendientes de envío. Y por último, si ya lo envié, pues también puedo pegarle ahí el folio de envío. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿me puedes dar el movimiento de alta de fulanito? Ok, pues voy a mi archivo y ya sé cuál es el folio que tengo que buscar. ¿De acuerdo? Y bueno, si su software te denomina, por aquí dice que no, no pueden generar un archivo de carga TXT, pero bueno, ya vimos que en RUNA sí podemos generar estos archivos TXT. Sin embargo, les recomendamos llevar este control adicional que les va a ser de mucha utilidad. Bien, recuerden cómo cargar incidencias. Una vez que estamos en el, en el suba, nos vamos a trabajadores, actualizar trabajadores, y en la pestaña importar datos, aquí podemos obtener el tipo de archivo que vamos a cargar, asegurados o movimientos. Simplemente seleccionamos aquí cuál vamos a cargar, examinamos, seleccionamos el archivo, le damos importar. Y eso es mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Recuerden también que está la carga manual. Para la carga manual, es decir, para anotar todas las incidencias, pues lo haremos en la parte de movimientos. Bien, una vez que, déjenme regresar un poquito, para calcular las cuotas, nos iremos aquí, tenemos nuestra pantalla principal, nos iremos a cálculos, cálculos, pago oportuno. ¿Y qué nos va a calcular? Pues nos va a calcular las cuotas de las cinco ramas que ya hemos comentado anteriormente. Bien. ¿Y cuánto hay que aportar? ¿Cuánto aporta el patrón? ¿Cuánto aporta el empleado? Y si es sobre salario base de cotización o sobre UMAs. Recordarán el taller anterior, que era sobre las actualizaciones dos mil veintiuno. Bueno, pues aquí tenemos un dato que es actualizable cada año, que es la UMA. Y aquí tenemos nuestras cinco ramas. Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, sesantinidad de avanzada de vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Algunas se pagan para la parte en especie y en dinero. Especie en dinero, aquí es gastos médicos para pensionados, específicamente estos para pensionados en dinero, en especie, y aquí tenemos justamente la parte de retiro, que es bimestral, sesantinidad de avanzada y vejez, que es bimestral, y de lo demás tenemos en dinero. Bien. Riesgos de trabajo se calcula de acuerdo a la determinación de la prima de riesgo, es decir, al porcentaje de prima de riesgo que hemos calculado o que el IMSS nos ha asignado si nuestro registro patronal es nuevo. Esta cuota la paga exclusivamente el patrón a través de la de pagar el porcentaje multiplicado por el salario base de cotización. La parte de enfermedades y maternidad se divide en dos. Una que tiene que ver con la UMA y otra que tiene que ver con el salario base de cotización. La cuota fija se refiere a un porcentaje fijo que paga el patrón con respecto de la UMA para todos los trabajadores. Si el salario base del trabajador excede de tres UMAs, se paga un porcentaje adicional. ¿Por qué se paga ese porcentaje adicional? Por la diferencia del salario base de cotización menos los tres UMAs. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, simplemente ahorita quiero que entiendan que enfermedades y maternidad, una parte se calcula con la UMA y con el salario base de cotización. Dentro de la UMA pagamos un porcentaje fijo del 20.40 y si excede de tres UMAs, se paga un 1.10% el patrón y el .40% del empleado por esta diferencia por cada día trabajado. ¿De acuerdo? La segunda parte que tiene que ver con gastos médicos para pensionados sin dinero, el patrón absorberá 1.05% y .70 respectivamente, mientras que el trabajador .375% y .25% del salario base de cotización con el que cotiza el trabajador. La parte de invalidez y vida. En invalidez y vida, el patrón aportará 1.75%, mientras que el empleado .625% del salario base de cotización. En cuanto a retiro, aquí tenemos el famoso 2% del SAR o 2% de retiro y en este caso el empleado no aporta nada para esto. Aquí la aportación adicional la hará el estado. En cuanto a retiro, 60 en edad avanzada y vejez, el patrón aportará 3.150% y el trabajador 1.125% del salario base de cotización del trabajador. Guarderías y prestaciones sociales, el patrón absorbe el 1% y en este caso el empleado pues no paga nada adicional. Bien, y aquí tenemos lo mismo pero traducido en cantidades. Tenemos el ejemplo de una empresa que tiene su prima de riesgo con el punto 5. Este punto 5 es la cotización mínima de las empresas en la rama de prima de riesgo. Tenemos un salario base de cotización de 300 pesos y un mes a calcular de abril 2020. Bueno, un poquito pasado. Pero bueno, recordemos aquí que abril es un mes de bimestre. Por lo tanto, vamos a pagar también cuotas bimestrales. ¿Cuáles son las cuotas bimestrales? Las cuotas de retiro y las cuotas de sesantía en edad avanzada y vejez. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos las sustituciones. La prima de riesgo fue del punto 5 por ciento por 30 días del mes de abril por el salario base de cotización, 300 pesos. Eso me da la prima de riesgo. Un pago de prima de riesgo de trabajo por 45 pesos. Más enfermedades y maternidad. En este caso vemos que la primera parte está influenciada por la UMA, 20.40 por 89.62 por 30, que es una cuota fija, más la cuota adicional del excedente del salario base de cotización comparado con las tres sumas. Es decir, que tres sumas multiplicado 89.62 por 30, me da 268.86. 300 pesos, que son los que cotiza el trabajador, menos las tres sumas. Eso es por lo que voy a pagar esta este ramo de cuota adicional. Entonces, simplemente voy a multiplicar esta diferencia por el 1.10 por 30 días. En el caso del trabajador, la diferencia por el punto 40 por ciento por 30 días. Gastos médicos para pensionados, lo mismo aquí sustituimos por salario base de cotización. Es decir, 1.05 por 300 por 30 días, punto 375 por 300 por 30 días, punto 70 por ciento por 30 días por 300 pesos, punto 25 por 300 pesos por 30 días. En la parte de invalidez, recordemos aquí salario base mensual, también aquí vamos a aplicar el salario base, salario base, salario base. Entonces, son 1.75 por ciento por 30 días por 300, punto 625 por 300 por 30 días. Aquí el 2% de 61 días, porque recordemos que es bimestral. ¿Cuál es el bimestre? En este caso es enero febrero, marzo, abril, marzo 31 días, abril, 30 días. En total 61 días por 300 pesos. En la parte de retiro, 3.150 por 61 días por 300 y punto 125 por 61 días por 300. Y en la parte de guarderías, pues el 1% por 30 días por 300 pesos. Eso me va a dar una parte que paga el empleado y una parte que paga el patrón. En el SUA se deben ver reflejados de la siguiente manera. En la parte mensual, el patrón va a pagar por ese trabajador 1.008 pesos y el empleado 116.24. Eso quiere decir que estos 116.24 son los que le debí descontar al trabajador durante el mes de abril. En la parte del bimestral, el patrón va a pagar 942.45 y al empleado de forma bimestral debí haberle descontado 205.88. Es decir, debí haber descontarle 205.88 durante los meses de marzo, abril. ¿De acuerdo? Y el total, bueno, el total va a ser de 2.273 pesos con 32 centavos. Ojo, aquí estamos hablando solo de la parte de IMSS. faltaría adicional a este pago, la parte de Infonavit, de la cual vamos a hablar más adelante. Bien, pero entonces, ¿por qué pagar cuotas mensuales, cuotas bimestrales? Recordemos lo que les dije al principio, que las cuotas bimestrales cubren conceptos de retiro, 60 en edad avanzada, vejez, que son las cuotas de retiro al trabajador, mientras que las cuotas mensuales están enfocadas a cubrir la atención de enfermedades, maternidad, accidentes de trabajo, invalidez, muerte del trabajador, etcétera. Entonces, visualícenlo así. El bimestre sirve para pagar las cuotas de retiro de los trabajadores, mientras que las cuotas mensuales sirven para garantizar la atención médica y los servicios del IMSS de forma corriente. ¿De acuerdo? Bien, el paso cuatro sería comparar o hacer la confronta. Recuerden lo que les había dicho. Tenemos en el IMSS, en el ITSE, perdón, un módulo que es de confronta, que quiere decir el comparativo de las cuotas. Lo que determiné en pago suba contra lo que estoy pagando, contra lo que me manda la emisión. ¿De acuerdo? Y bueno, esta confronta es solo un comparativo entre las cuotas que me autodetermina el IMSS a través de la emisión mensual o la emisión bimestral contra lo que ya he pagado. ¿De acuerdo? Recuerden, en Runa ya podemos hacerlo de forma automática y nos lanza alrededor de catorce reportes. Y por último, el pago SUA, que es primero la obtención de esta línea de pago SIPARE, ya sea a través del software SUA o a través de ingresar al portal del IMSS SIPARE y desde ahí obtener esta línea de pago una vez que tengo en mi computadora cargado ya el archivo SUA. ¿De acuerdo? Nuevamente recordarles que tenemos la obligación de reportar y pagar estas cuotas entre el primero y el diecisiete de cada mes. Que estas cuotas se deben pagar a través del, se deben calcular y obtener el software, la línea de pago a través del software SUA y SIPARE. Y que las cuotas se hacen, se calculan con respecto del mes anterior. Es decir, ahorita en febrero, debemos de calcular las cuotas de enero dos mil veintiuno. ¿De acuerdo? Siempre es el mes anterior en el que me encuentro físicamente. Y recordarles que la rama de retiro sesentía en edad avanzada y vejez es la única que se reporta bimestral. Es decir, que si ahorita voy a reportar en febrero el pago del mes de enero, no corresponde el pago de la cuota bimestral. Simplemente voy a pagar la cuota mensual. Más adelante veremos un, un calendario. Bien, ¿qué consejos útiles les tengo para esta gran obligación que es el cálculo y pago de cuotas SUA? Bueno, los pagos que no se, perdón, las cuotas SIMS que no se pagan a tiempo, se consideran pagos extemporáneos. Y también pueden ser calculados en el SUA, pero siempre van a tener un recargo y si nos extendemos más de un mes, que normalmente el IMSS no nos deja extendernos más de un mes, pues van a tener la actualización y recargos también. Y si el IMSS nos notifica, pues también el pago de multas. Entonces siempre es importante tenerlo en mente y hacer el pago a tiempo. ¿De acuerdo? Recordarles nuevamente que la fecha de corte de la EMA y la EVA es de dos o tres días antes. Entonces es muy probable que el IMSS no tenga el registro de los envíos ITSE que hemos hecho en los días veintinueve, treinta o treinta y uno. Entonces es muy probable que estos movimientos no se envíen en la EMA o en la EVA. Eso no significa que nosotros debemos excluirlos. Tenemos que incluirlos para que no nos determinen ninguna diferencia que nos ocasione este pago de multas, actualizaciones, recargos, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso me lleva al último comentario, que recuerden que la confronta es solamente un comparativo. Son ustedes los doministas los que tienen que decidir cuál de los dos pagos es el correcto o si nos falta algo o si la EMA tiene alguna cosa que corregirse. ¿De acuerdos? Siempre van a ser ustedes los que deciden es lo que se debe de pagar. Por eso el IMSS lo llama autodeterminación. ¿De acuerdo? Bien, las cuotas Infonavit. Las cuotas Infonavit. El Infonavit es un instituto que se encarga de otorgar vivienda digna a los trabajadores. ¿De acuerdo? Es un instituto que no depende del IMSS. Sin embargo, para reportar las cuotas utilizamos el mismo software que se llama SUA. Entonces SUA no sólo calcula la parte mensual bimestrada del IMSS, sino también las del Infonavit. Como tal, este derecho de tener una vivienda digna está contenida no sólo en la ley federal de trabajo, sino a su vez en el artículo 123 de la Constitución. ¿De acuerdo? Cuando se crea este instituto, su ley nos obliga a todos los patrones a aportar el 5% del salario base de cotización de cada trabajador. Esto como una forma de ayudarlos en el ahorro para obtener una vivienda digna. ¿De acuerdo? Entonces, este fondo, el fondo de Infonavit es manejado por ese instituto, el Infonavit. Sin embargo, sus cuotas se reportan en el SUA. ¿De acuerdo? Dos. El trabajador, una vez que tiene un ahorro suficiente, que tiene los puntos necesarios y que puede acceder al préstamo de una casa, obtiene un préstamo, un préstamo directamente con el Infonavit. Entonces, el Infonavit transmite la carga de lo que debe de recuperar de los préstamos de los trabajadores a los patrones. Es decir, que una vez que un trabajador adquiere un préstamo con el Infonavit, el Infonavit informa a todos los patrones sobre las personas que tienen crédito a las cuales les debe descontar cierta cantidad para que en el pago de las cuotas bimestrales se lo entere al instituto. Esto es bien importante de mencionar porque estas cuotas son de obligación solidaria, que quiere decir que las cuotas que no le descuente al trabajador las tiene que pagar el patrón. Desgraciadamente es una forma muy mañosa de recuperar los créditos, pero así es. Entonces, es bien importante que cuando tengan un trabajador nuevo, pues le insistan en que si tiene un crédito Infonavit, pues les avise para que se hagan las retenciones necesarias y puedan ustedes enterar ese dinero al Infonavit. De lo contrario, por las cuotas que no descuente, ustedes, los patrones, serán responsables. Bien. Y pueden, ¿qué? ¿Cuáles son las incidencias que afectarían a este, tanto el cinco por ciento como las cuotas de descuento Infonavit? El cinco por ciento que aporta el patrón solo puede verse afectado por las altas, bajas, modificaciones de salario, es decir, si gana más el trabajador, pues más es el aporte del Infonavit. Si lo doy de baja, pues ya no tengo la obligación de pagarlo. Si lo doy de alta, pues tengo la obligación a partir del primer día de pagar ese cinco por ciento. Lo único que puede disminuir esta cuota son los ausentismos de los trabajadores. ¿De acuerdo? Las incapacidades, no. Curiosamente. ¿De acuerdo? A los créditos, sin embargo, los créditos que adquiere el trabajador, lo que le afecta son, uno, pues obviamente cuando tiene el inicio, ¿no? Dos, si tiene modificaciones del crédito. Es importante verificar las emisiones bimestrales, las EVAS, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta si el crédito del trabajador sufre alguna modificación. También el IMSS, pone a la disposición de todos los patrones, el poder registrarse en su página, en el portal empresarial, y ahí van a tener, poder descargar toda la información referente a los créditos de todos los trabajadores. Es importante que la consulten, que estén bien pendientes si una persona tuvo un cambio, si se incrementó, si con respecto de los tres sistemas de crédito hubo un cambio por ahí de estaba en vez de salario mínimo, ahora es factor de descuento, etcétera. Entonces, es importante que siempre estemos actualizados con todos los cambios que tienen los trabajadores, ya que recordemos que los patrones somos obligados solidarios, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿cómo se puede disminuir esta cuota? Pues obviamente por los ausentismos de los trabajadores y por las incapacidades, es decir, si está incapacitado, pues no le puedo cobrar nada de su préstamo. Entonces, esto sí me permite la la disminución, pero recordemos que el el SUA o el IMSS solo me permite disminuir siete ausentismos al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un trabajador de repente pide permiso o sin goce por quince días, en la cuota SUA solo puedo disminuir siete días, por los demás días tendremos que pagar la cuota completa. Y lo mismo ocurre con los créditos Infonavit. Entonces, se vuelve obligatorio revisar a final de bimestre lo que tengo que pagar contra lo que le desconté al empleado y por lo que le desconté, una vez que me doy cuenta, tengo treinta días para una vez que le informé al empleado que tengo esa diferencia, tengo treinta días para descontarlo en la nómina según la regulación de la ley federal del trabajo. Entonces, es bien importante que este, pues si tengamos ese seguimiento, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se calcula la aportación del cinco por ciento? Pues tenemos una base de cálculo que será el salario base de cotización por los días del trimestre menos las faltas. Eso, esta base la vamos a multiplicar por el cinco por ciento. Aquí tenemos un ejemplo, es un trabajador que tuvo acumulado del primero de julio al treinta y uno de agosto, en este caso sesenta y dos días, treinta y uno de julio y treinta y uno de agosto, un salario base de cotización de ciento cincuenta y seis punto setenta y ocho, pero tuvo dos faltas. Entonces, la base de cálculo será ciento cincuenta y seis setenta y ocho por sesenta. ¿Qué quiere decir? Sesenta y dos días de bimestre menos dos días de falta. Y la sustitución de esto son nueve mil cuatrocientos seis pesos con ochenta centavos. A esto simplemente le voy a aplicar el cinco por ciento. Cuatrocientos setenta pesos con treinta y cuatro centavos y esa será la cuota que el patrón tiene que pagar y que también va a estar calculada en la parte bimestral del SUA. Entonces, ustedes pueden ver las liquidaciones con la o lo que nosotros conocemos como liquidación, que realmente es la la emisión del reporte que calcula SUA. Van a ver que en la en la parte bimestral tiene varias columnas. La primera es el cálculo de las cuotas de retiro sesenta y edad avanzada y vejes. Van a va a tener una línea punteada vertical y a continuación viene el desglose de las cuotas Infonavit. La primera columna se refiere al cálculo del cinco por ciento y las demás columnas al cálculo de la amortización o el descuento a los trabajadores. Bien, hablando de los tipos de descuento por los créditos adquiridos por los trabajadores, tenemos tres. Tres son los tipos. El porcentaje del salario base de cotización. Tenemos el factor de descuento y la cuota fija. El salario base, el porcentaje del salario base de cotización, como su nombre lo indica, es un descuento que se hace en porcentaje al salario base de cotización que tiene el trabajador. Este crédito, este tipo de descuento casi está extinto, solo queda para préstamos muy, muy, muy viejos. Factor de descuento, que es el más usado normalmente, este tiene que ver con el número de veces UMI, unidad de medida Infonavit. ¿De acuerdo? Así es como se están otorgando los nuevos créditos. Y recordarán que esta UMI también la vimos en el taller de actualizaciones dos mil veintiuno. Bien, también tenemos una cuota fija. Esta es la más sencilla de calcular y realmente es como la cuota que nos da el IMSS. Simplemente la multiplicamos por dos y anexamos el seguro de daños. ¿De acuerdo? Entonces, a esta no hay que hacerle ningún cálculo adicional, pero ahorita vamos a verlo. Entonces, a todos estos créditos, cada bimestre, se le deben de adicionar 15 pesos por el seguro de daños. Esto es de forma obligatoria y está contenida dentro del cálculo de la cuota del crédito Infonavit. ¿De acuerdo? No tenemos que desglosarla, por lo menos para pago. Algunas personas prefieren desglosarla para efectos de la contabilidad y de cumplir con el requisito de que los pagos deben de estar debidamente identificados. Sin embargo, para efectos de cálculo de cuotas SIMS en el SUA, no se desglosa. Simplemente ya viene integrada a la amortización. Bien, ¿y cómo se calcula el descuento? La fórmula es la siguiente. Para porcentaje de salario base de cotización, utilizamos porcentaje de descuento por el salario base de cotización por los días del bimestre, recordemos, menos las faltas, menos las incapacidades, más 15 pesos del seguro. Esta es la cuota bimestral. El factor de descuento será el factor de descuento que me indica el Infonavit por el valor de UMI por dos. Esto lo convertimos al bimestre. Entonces, esta es mi cuota bimestral entre días del bimestre. Esto me dará una cuota diaria. Esta cuota diaria la voy a multiplicar por los días del bimestre reales, es decir, días del bimestre, menos faltas, menos incapacidades, más los 15 pesos, que ya sabemos. ¿De acuerdo? La cuota fija es cuota fija mensual por dos. Esta me hace una cuota bimestral entre días del bimestre. Aquí obtengo mi cuota diaria por los días del bimestre, menos las faltas, menos incapacidades, más 15 días. ¿De acuerdo? La cuota UMI para dos mil veintiuno es de ochenta y siete veintiuno. Entonces, lo que haríamos aquí es tener el factor de descuento por ochenta y siete veintiuno por dos para obtener la cuota bimestral. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos porcentaje sobre salario base de cotización. Tenemos un porcentaje del quince por ciento, un salario base de cotización de ciento cincuenta y seis setenta y ocho y dos faltas. Para el bimestre, septiembre, octubre. Septiembre tiene treinta días, octubre tiene treinta y uno. Entonces, la sustitución es quince por ciento por ciento cincuenta y seis setenta y ocho por sesenta y un días del bimestre, menos dos días de faltas, más quince pesos. Eso me dará mil cuatrocientos dos cincuenta. El factor de descuento que será, en este caso, catorce punto veintiséis treinta y cinco, la UMI ochenta y siete veintiuno, dos faltas, bimestre, septiembre, octubre. La sustitución sería catorce punto veintiséis treinta y cinco por ochenta y siete veintiuno, por dos, esto sería la cuota bimestral, entre sesenta y uno para la cuota diaria, multiplicado por los días reales trabajados, más los quince pesos. Total, dos mil cuatrocientos veintiuno veintisiete. Y la cuota fija, la cuota fija simplemente es dos mil quinientos sesenta por dos, esto es el bimestre, entre sesenta y uno, multiplicado por sesenta y uno menos dos, más quince pesos, cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos, cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos con tres sesenta. Bien, ¿Dónde pago las cuotas Infonavit? Como ya les dije, estas se calculan en el software SUA y la fecha de pago es exactamente la misma que tiene el SUA. Se pagan entre el primero y el diecisiete de cada bimestre, se reportan con el mes anterior, es decir, en marzo voy a estar reportando el bimestre enero febrero. Y se calculan con respecto del mes anterior, bueno, lo que les decía, ¿No? Enero febrero. Bien, y aquí tenemos, para que sea un poco más claro la forma de entenderlo. En el mes del diecisiete de febrero, voy a pagar solo la cuota mensual que corresponde al mes de enero. En febrero, voy a pagar, perdón, el diecisiete de marzo, voy a pagar la cuota que corresponde a febrero, que es bimestral, y voy a pagar el IMSS mensual, el IMSS bimestral, que como ya sabemos es retiro a sesenta y en edad avanzada, vejez, y las cuotas infonávit, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Recuerden que este material se les va a estar, pues, compartiendo para que tengan aquí su tablita. Bien, consejos útiles con respecto de las del infonávit. Lo que ya les había dicho. Recuerden tener un control estricto de estos descuentos. Es decir, que lo mismo que le descuenten a los trabajadores, sea lo mismo que están pagando, de lo contrario, pues la empresa tiene una pérdida por estar pagando un crédito que no le corresponde. Recuerden que el trabajador es un obligado solidario, por lo que no les descuenten al trabajador, la empresa tiene que responder. ¿De acuerdo? Nuevamente, recordarles que cuando tengan un trabajador nuevo, de preferencia que les firme una carta responsiva, si es que indica no tener crédito infonávit, donde indique que si se comprueba que existe algún crédito, él se va a ser responsable por los pagos que la empresa haga y que no se le hayan descontado. ¿De acuerdo? Formas en que podemos enterarnos también de que un trabajador tiene crédito, pues ya les dije, a través de la emisión mensual o a través de inscribirnos en el portal empresarial de Infonávit. Recordemos que la emisión bimestral es un documento que faculta al Infonávit como un aviso de cualquier movimiento de los créditos de los trabajadores, es decir, es un aviso formal al patrón de que han cambiado las características de los créditos de los trabajadores. Por eso siempre es importante verificar. De repente se vuelve un trabajo tedioso y porque es muy manual hacerlo, pero recuerden que el artículo cuarenta y cuatro, el reglamento de inscripción, pago, aportaciones enteros de descuentos al Infonávit, faculta a la EVA o la emisión bimestral como aviso formal a los patrones. Bien. Y en cuanto a la prima de riesgo, bueno, la prima de riesgo es el grado de accidentabilidad que de accidentabilidad, perdón, que tiene la empresa. ¿De acuerdo? Esto apegado a los estándares del IMSS. Se calcula mediante un factor que ya, que ya, que es como ya lo vimos anteriormente, que normalmente es un porcentaje, y también los patrones tienen la obligación de autodeterminar esta prima de riesgo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues tienen a más tardar el veintiocho o veintinueve de febrero del año inmediato aquel que se esté calculando este factor. Es decir, para el veintiocho de febrero, no sé si es el veintiocho de febrero, este día hábil, recordemos que todo es en día hábiles, pero tenemos el último día hábil de este mes para presentar la prima de riesgo por el dos mil veinte. ¿Cuándo podemos y cuándo no podemos presentarla? Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes de esto. Los patrones que se inscriben de primera vez al instituto, se les asigna una prima mínima, una perdón, una prima media acuerda a sus actividades. Es decir, si se dieron ustedes de alta en dos mil veinte, el IMSS les asignó una prima media. ¿De acuerdo? Esta prima siempre o la prima de riesgo siempre está activa del primero de marzo hasta el último día del mes de febrero del siguiente año. ¿De acuerdo? Esta prima se calcula con los accidentes de trabajo que tuvo la empresa durante ese año. Para calcular la prima de riesgo es necesario que la empresa haya cotizado todo el año. Ahorita lo vamos a ver más específico, pero es decir que los riesgos de trabajo se van a contar desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre. Si existiera algún riesgo de de trabajo que está en trámite, es decir, que inició en diciembre y a y en febrero del siguiente año no se ha terminado, ese accidente no lo vamos a llevar a la prima de riesgo del siguiente año. ¿De acuerdo? Entonces, la prima de riesgo se calcula por todos los accidentes de trabajo que hayan sido calificados y cerrados por el instituto. para esto es bien importante tener tres contar con tres documentos. Primero, el formato de IMSS-77, que es el que se inicia cuando un trabajador acude al IMSS cuando tiene un accidente. El IMSS llena la parte frontal de ese documento y lo envía a la empresa para que la empresa llene la parte posterior, indicando los datos del trabajador, cómo ocurrió el accidente, dónde ocurrió, quiénes fueron los testigos, etcétera. Este documento regresa al IMSS y la parte de este, la parte del IMSS laboral es la que lo califica. Ahí nos van a decir si es un accidente de trabajo, si es un accidente de trayecto o de plano, es una, es considerado como enfermedad general porque le faltaron algunas características que no sirvieron para contemplarlo como accidente. Lo que debemos también tener son las incapacidades completas, es decir, las incapacidades que el IMSS otorgue al trabajador desde el día uno hasta el día anterior en que se emite el formato ST2. Es decir, el formato ST2 es un documento en donde el médico general entera a las empresas a partir de cuándo se presenta el trabajador. Entonces, si tengo un formato ST2 que me indica que el trabajador se presenta el 10 de febrero, las incapacidades deben de cubrir desde que inició el accidente hasta el día 9 de febrero. ¿Por qué? Porque el día 10 de febrero, como lo marcó el formato ST2, debe el trabajador de presentarse. Entonces, tenemos que hacer un desglose de todos los accidentes, casos cerrados que se han hecho durante el 2020 con estos tres documentos para saber cuántos días de incapacidad tuvo el trabajador, cuándo inició el accidente y cuándo terminó. Bien, entonces, cuando no se presenta, lo que les decía, si el patrón se inscribió al IMSS por primera vez en el ejercicio de cálculo, es decir, si su ingreso al IMSS fue en el 2020, en este caso, en 2021, no tienen que calcular la prima de riesgo. Recuerden que la prima de riesgo se calcula para empresas que estuvieron activas en el IMSS del primero de enero al 31 de diciembre. También, si el patrón cambia de clase de riesgo, es decir, si modifica sus actividades empresariales, pues tampoco tienen la obligación de presentarla. ¿Por qué? Pues porque les van a cambiar la prima de riesgo si es que se modifican sus actividades. Entonces, pues no tiene caso. Cuando la prima sea igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio anterior. Esto se da muy comúnmente, por ejemplo, para las empresas que no tuvieron, que tienen, no sé, a lo mejor es su segundo año o su tercer año y el año anterior no tuvieron riesgos de trabajo y ya tenían una prima mínima de punto cinco, pues sabemos que su nueva prima va a ser de punto cinco, pues no tiene razón de enviarla. Sin embargo, podrían hacerlo. ¿De acuerdo? Si la empresa tiene menos de diez trabajadores, pues en este caso puede omitir el envío de la prima de riesgo y sigue pagando con la prima media correspondiente. Bien. Características del factor de la prima de riesgo. Como ya les dije, la prima mínima de riesgo es de punto cinco. La prima puede aumentar hasta un punto porcentual. Es decir, si yo vengo cotizando con punto cinco y tuve muchos accidentes, aún cuando mi prima suba más allá del dos punto y tantos por ciento, mi grado máximo, el que puede aumentar, es uno punto cinco por ciento. ¿De acuerdo? Si yo tuviera una prima de uno punto setenta y nueve por ciento, me dice que la prima puede disminuir hasta un punto. Es decir, supongamos que el año pasado tuve muchos riesgos. En este año que pasó, pues no tuve ninguno. Entonces, mi prima mínima es de punto cinco. Si tengo una prima de riesgo de uno punto setenta y nueve, mi nueva prima podría bajar solo hasta punto setenta y nueve, es decir, hasta un punto porcentual. ¿De acuerdo? Y bueno, hablando de las primas medias, que es cuando se inscribe una empresa al IMSS, pues aquí les dejo los valores. La clase uno, que es la clase como administrativa, por decirlo así, su prima media es de punto cincuenta y cuatro tres cincuenta y cinco. Como ven, es un poquito más elevada que la prima mínima. La clase dos, uno punto trece cero seis cincuenta y ocho, la clase tres dos punto cincuenta y nueve ocho cuarenta y cuatro, y la clase cuatro cuatro punto sesenta y cinco, treinta y dos cinco. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, ¿cómo se calcula la prima de riesgo? Eh, la prima de riesgo la podemos calcular en el SUA. Su fórmula es la siguiente, S, que son los días de incapacidad temporal que hemos tenido por accidentes de trabajo entre trescientos sesenta y cinco días, más veintiocho, que es el promedio de vida activa de un trabajador según datos del IMSS. Y a esto le sumamos todas las incapacidades permanentes de los empleados y las defunciones, el número de defunciones que hayamos tenido. Perdón, les dije más, bueno, es una multiplicación. Todo esto se va a multiplicar por dos punto tres, que es un factor de prima establecido por el IMSS, entre el, la cantidad de empleados de la empresa que estuvieron expuestos a riesgos y accidentes. Y a esto le va a sumar el punto cero 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 cinco. Esta fórmula es ya preestablecida en la ley del IMSS. ¿De acuerdo? Simplemente es seguir como el cálculo. Y por último, aquí tenemos el cálculo. Tenemos ochenta y siete días subsidiados como accidente de trabajo. No tuvimos defunciones, no tuvimos incapacidades permanentes. Sesenta y nueve punto treinta fue el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo. Este dato lo pueden obtener de los reportes que emite el SUA cada mes. Al final, al final, al final de todo, tiene ahí una cosa que dice de promedio de trabajadores expuestos al riesgo. Este dato lo pueden tomar de ahí. Y la prima de riesgo anterior. En este caso teníamos una prima de riesgo de uno punto veintiuno dos cincuenta y siete. Sustituyendo las fórmulas, son ochenta y siete días entre tres sesenta y cinco por veintiocho. Aquí no tuvimos incapacidades, no tuvimos defunciones. El dos punto tres, que ya vemos que es un factor ya preestablecido, entre los sesenta y nueve punto treinta, que son los trabajadores expuestos al riesgo, más punto cero cero cinco. Mi nueva prima es de punto cero uno veintinueve diez ochenta y uno. Esta la voy a multiplicar por cien para expresarla en porcentaje. Entonces, esto también está en porcentaje y como vemos, uno punto veintinueve ciento ocho con respecto de la prima anterior, vamos a enviar nuestra nueva prima de uno punto veintinueve ciento ocho. Y bueno, consejos útiles para la presentación de la prima de riesgo, recuerden lo que les había comentado, en el ITSE pueden descargar todos los casos de accidente de trabajo. Ojo, también es una propuesta del IMSS, significa que tenemos que hacer match con los riesgos de trabajo que hemos tenido durante el año, ¿de acuerdo? Si existen casos de accidentes de trabajo que el IMSS no me está contemplando en su plataforma, tendré que incluirlos en el cálculo de la prima de riesgo, ¿de acuerdo? Otra cosa bien importante es que de repente el IMSS revisa estos datos y se da cuenta que nuestra prima de riesgo está equivocada y entonces en las emisiones mensuales me pone el dato correcto. Entonces, como recomendación, cada que revisen una EMA, ahí viene el dato de la prima de riesgo con la que les está calculando el IMSS, las cuotas. Si existe alguna diferencia, habrá que acudir a la subdelegación para aclarar esta situación, ¿de acuerdo? Otra cosa, si los trabajadores inician un proceso de riesgo de trabajo y por alguna situación que es muy común en las empresas industriales, abandonan el trabajo, después de su accidente ya no van, no sabemos nada más del trabajador o de repente se presentan y no, pues ya no hicieron nada, ¿no? Y su excusa es, pues ya no fui porque ni siquiera me quisieron atender. Es nuestra obligación acudir a la clínica en el área de atención al trabajo para darle continuidad a este accidente, ¿de acuerdo? Y que se pueda cerrar ese caso. Y por último, de repente los doctores, pues no son tan, tan metódicos y se pueden saltar días de incapacidad. Entonces, si vemos que un trabajador nos presenta una incapacidad y de repente tenemos una nueva, pero hay un día que no está cubierto, es importante que siempre mandemos al trabajador a que le cubran ese día de incapacidad, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les dejamos, les vamos a dejar en el material algunos artículos que les pueden ser de ayuda para que entiendan mejor lo que es el IMSS, el ITS, el salario base de cotización, que son las cuotas obrero patronales, etcétera. Bien, no sé si, este, por aquí ya nuestro amigo Diego regresó. Perfecto, amigo, pues te dejo a cargo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tuvimos ahí, tuve unos problemas técnicos ahí con la red del internet. Sin embargo, pues bueno, este último paso que es para poder ver cómo es que empleamos todo lo anterior dentro de nuestra plataforma de Runa. Para ello, el primer paso y lo que debemos cerciorarnos es que justo está el registro por medio de administrador y en perfil de empresa, en información básica, justo el registro de nuestra empresa sea correcto. Como por ejemplo, y vamos a enfocarnos justo en los conceptos que realmente nos importan en este momento, que sería la razón social, el RFC, el registro federal de contribuyentes de la empresa, el registro patronal y la prima de riesgo que hemos aplicado dentro de, o que está la actualizada, que se ha presentado mediante el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ok, una vez que ya realmente validamos estos datos, recuerden que otro de los puntos importantes es justo las prestaciones que le estamos dando a nuestros trabajadores o que la empresa tiene y que está ofreciendo a los mismos colaboradores. Por eso es que dentro de administrador, configuración, en la parte de políticas, debemos estandarizar todas estas prestaciones que le estamos dando a los trabajadores, derivado a qué, a qué con esto RUNA va a aplicar y calcular el salario base de cotización fijo de cada uno de ellos. Empezando por las prestaciones adicionales que pueden ser vales de despensa, fondo de ahorro, vales de restaurante. Y asimismo, si los cálculos van en base a la fecha de antigüedad o la fecha de contrato. Recuerden que con esto va a impactar de acuerdo a la tabla de beneficios y de acuerdo al número de años de antigüedad en que se encuentre el trabajador y los días de ahinaldo, días de vacaciones y prima vacacional que le estamos dando a los trabajadores. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos creado todas nuestras diferentes políticas, vamos a poder contar con todo, con todas ellas para que al momento de dar de alta a algún trabajador, podamos asignarle las políticas que le corresponden. Ok, entonces, una vez que ya tenemos registrada nuestra nuestra empresa correctamente y también las políticas que con las que vamos a contar. Recuerden que hay que considerar que todo nace, la relación laboral nace mediante el proceso de alta para ello y para poder generar estos movimientos ABC o bien debemos empezar por el movimiento de alta de acuerdo y en el módulo de empleados vamos a poder aplicar esta esta modificación. Entonces, vamos a empleados en el submódulo de dar de alta a un trabajador y nos va a pedir la información básica. Igual, de la misma manera vamos a concentrarnos en la información que realmente ahorita necesitamos. Por eso es que me voy a ir ahorita a completar y vamos a continuar un proceso de alta que ya teníamos registrado, donde de primera instancia voy a saltarme igual todos estos conceptos que ahorita no necesitamos y vamos a asignar las políticas del trabajador. En este caso voy a asignar unas políticas estándar. Recuerden que por default RUNA ya pone unas políticas predeterminadas que son las prestaciones de ley. Posteriormente, la fecha de antigüedad que ya comentamos que con eso va a calcular el salario base de cotización si es que la política estuviera configurada de esa manera o bien por la fecha de inicio de contrato. Una vez realizada esta parte, entonces vamos a poder capturar el sueldo. Bueno, primero el tipo de compensación, si es fijo, mixto o variado. Vamos en este caso a poner que es mixto y el sueldo mensual que vamos a considerar un sueldo de 30 mil pesos. En automático, RUNA ya va a calcular el salario base de cotización que le corresponde para poder afiliar a nuestros trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último, pues bueno, damos siguiente para poder dar de alta a nuestro trabajador, donde nos indica que vamos a dar de alta a un trabajador por medio de sueldos y salarios. Entonces, una vez realizado este proceso, entonces, cuál es otra de los siguientes procesos que también debemos de considerar una vez que dimos de alta a un trabajador, también podemos darlo de baja de la misma manera. Y para ello, pues bueno, lo único que hay que seleccionar es el, ahí está el trabajador, el tipo de baja, igual fecha antigüedad, fecha inicio de contrato, el motivo, el último día, ya que el último día es hasta donde vamos a tener la obligación como patrón de pagar las cuotas obreo patronales y estas obligaciones que el IMSS nos determina. Y por último, pues bueno, esta sería cómo estaríamos aplicando la baja, una vez que se concluye este proceso de baja, también otra de las, recuerden otro de los movimientos es el cambio de salario. Y para ello, vamos a irnos a lista dentro del módulo de empleados, su módulo lista, vamos a ubicar a un trabajador dentro de su perfil y en el, en la parte de pago, vamos a ubicar el detalle de compensación. Aquí dentro del detalle de compensación, vamos a irnos a sueldo bruto, bruto mensual, vamos a hacer un cambio en este caso para 10 mil pesos y automáticamente Runa estará calculando de acuerdo a ese salario base, ese sueldo bruto nuevo mensual, el salario base de cotización. Si nosotros guardamos, entonces se estaría, se estaría generando en la parte del cardex del trabajador esta modificación, esta modificación salarial para que quede como historial dentro de Runa. Ahora bien, ¿cuáles son otras incidencias que pueden afectar a nuestras, a nuestros cálculos obrero patronales y dentro de nuestro proceso de pago de nómina? Es también la parte de faltas y partes de incapacidades, donde dentro del módulo de eventos, módulo de eventos, vamos a poder agregar estos eventos tanto de incapacidad, lo único que tenemos que seleccionar es al trabajador, la fecha en que se está presentando este, este suceso, vamos a ponerle aquí del 1 al 4 y el tipo de incapacidad, de acuerdo a los tipos de incapacidades que ya vimos que pueden existir riesgo de trabajo, enfermedad general o maternidad. Y vamos a poder hacer la carga de un archivo, si es que necesitamos digitalizar este documento, en esta parte de seleccionar archivo y, y bueno, vamos a, una vez que hacemos este proceso, podemos guardar y generar esta, esta incapacidad. Ok, recuerden, todo debe ser acorde a, si tenemos alguna nómina abierta, si ya dimos de baja algún trabajador, etcétera, pueden existir estos inconvenientes que no, realmente no cuadren el evento con eventos pasados que ya se hayan realizado algún trabajo, al mismo trabajador. Y por último, pues bueno, el tema de faltas, de ausentismos, que se registra de la misma manera, en el mismo módulo de eventos, donde igual seleccionamos al trabajador, seleccionamos el día de falta, y los comentarios que queramos incluir dentro de este proceso. De esta manera, vamos a poder visualizar, si es que, dentro del calendario, que, cuáles son todos estos sucesos de eventos que tenemos dentro de nuestra nómina. Entonces, siendo así, también otro de los, de las incidencias que pueden impactar dentro de nuestro cálculo, es si dentro de un crédito en Fonavit. Para ello, de la misma manera, habrá que ir al módulo de empleados, a lista, para poder agregar a un trabajador, ir a consultar el perfil del trabajador, y en la parte de pago, vamos a poder visualizar las deducciones. Aquí vamos a poder agregar una deducción, y seleccionamos la parte de Infonavit, la fecha de inicio de crédito, el número de crédito a 10 dígitos, que este lo vamos a obtener, ya sea mediante el documento de inicio de crédito del trabajador, o bien por medio también de la EVA. La EVA también, en este documento, también viene ahí estos datos del número de crédito, si es que no contáramos con él, ¿Vale? Recuerden, son a 10 dígitos, 2, 4, 6, 8, 10, y el tipo de descuento que le corresponde, que ya vimos anteriormente, ya sea por porcentaje, por cuota fija, o el valor de descuento de Infonavit. En este caso, vamos a poner valor de descuento de Infonavit, vamos a ponerle 12.3456, y solo así, entonces, la fecha de fin de descuento, si es que tuviéramos alguna carta o alguna indicación por medio del trabajador, de suspensión de del crédito, el número de folio de aviso de retención, si es que llegáramos, esto también lo podemos visualizar dentro del documento que, del inicio de retenciones que nos proporciona el trabajador, el aviso de retenciones, si es que lo queremos digitalizar, y, pues bueno, esto es aviso igual de suspensión, que en este caso no sería el caso, y vamos a poner como deducción activa, y guardamos. Entonces, una vez que se hace toda esta, toda, y llenamos toda esta información, es como vamos a poder iniciar los descuentos dentro de la nómina, de la nómina, y aplique estas, estos descuentos al trabajador. Otro de, creo que ya con esto terminamos la parte de incidencias, para poder preparar antes de crear nuestra nómina activa. Recuerden que al terminar todo, de capturar todas estas incidencias, entonces vamos a poder hacer y crear nuestras nóminas activas. ¿Para qué? Para que al momento de generar nuestras nóminas, entonces el sistema pueda, pueda voltear a ver todas estas incidencias que se van a considerar dentro de la nómina. Al momento de crear esta nómina, entonces, ahora sí, vamos a poder ver dentro del detalle de cada trabajador. Todas estas cuotas obrero patronales que se han calculado de acuerdo a la periodicidad de que se esté generando el pago. En este caso son 15 días laborados. En la parte de abajo vamos a poder ver los días IMSS que se están considerando. Recuerden que es, los días IMSS se descuentan de acuerdo a los días naturales que contiene el periodo. En este caso generamos del 1 al 15 de febrero. Si fuera del 16 al 28, entonces aquí no estaría descontando 15, sino solo 13 días. En este caso serían los 15 días. Y por medio de las deducciones para el trabajador que impactan dentro de la nómina, estaríamos visualizando por medio de un concepto IMSS 128.72 pesos, 128.52. Y también los costos de IMSS patronal que se están aplicando. Si nosotros queremos ver un mayor detalle, solo basta con darle clic en el importe y vamos a poder ver un detalle de todos estos costos que para el el patrón le genera. Bien. Entonces, si de esta manera, aquí porque estamos considerando que es una nómina de tres trabajadores, pero nuestra plantilla es de 100, entonces podemos descargar por medio de un reporte en formato Excel. e irnos al final del reporte donde se generan todas estas provisiones de las cuotas patronales de la misma manera como pueden ser la del Infonavit, gastos médicos para pensionados, cesantía de avanzada, retiro, guarderías, riesgo de trabajo, invalidez. O sea, aquí podemos tener una radiografía completa de nuestra nómina en un formato lineal para poder tener mayor pues manejar los números de mejor manera. Entonces, de esta manera es como vamos a poder realizar y determinar que nuestros cálculos son correctos. Una vez que ya realizamos esta parte de que nuestra nómina es correcta, recuerden pues generar todo el proceso de dispersar, timbrar y completar tu nómina. Al paso de que nosotros terminemos de pagar nuestra nómina del bimestre, nuestras nóminas dentro del bimestre, entonces vamos a poder generar reportes de nómina. Esto lo vamos a hacer mediante los acumulados. En este caso vamos a podernos ir al módulo de IMSS, perdón, disculpen, al módulo de reportes, al acumulado IMSS y vamos a tener la opción de un filtro donde vamos a poder seleccionar el mes que necesitamos generar todas estas provisiones y vamos a poder ver por cuotas patronales, cuotas obrero, las cuotas del IMSS, todas las cuotas del IMSS que se refieren a estas y más abajo nos desglosa la parte de retiros de santía y vejez que recuerden son cuotas bimestrales las que debemos de obtener. Entonces si necesito yo generar el pago de las de mis cuotas IMSS, lo que tenemos que hacer es seleccionar un mes, pero si yo necesito el costo de las cuotas bimestrales, que ya vimos que es retiros de santía y vejez e infonavit, yo les recomiendo generar y ampliar las fechas de filtro para poder tener los resultados correctos de retiros de santía y vejez e infonavit. Así de tal manera ampliamos el rango y consideramos todas las provisiones que se han aplicado dentro de estas, este, ese bimestral. De acuerdo, entonces recuerden también que una vez pagado todas estas cuotas, perdón, pagado todas nuestras nóminas bimestrales, vamos a poder en visualizar en la parte de IMSS y tenemos también la obligación de poder aplicar el proceso de variabilidad. En este proceso de variabilidad lo que vamos a hacer, recuerden que es todos estos ingresos adicionales al salario fijo, agregarlos dentro, dentro de este salario base de cotización. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el promedio de variables, seleccionar la razón social o la empresa que queremos aplicar. Automáticamente RUNA nos va a dar el bimestre que necesitamos calcular, en este caso, el del sexto bimestre estamos corriendo que es noviembre y diciembre, que los días a promediar automáticamente no los da, que sería 61 días. Y la fecha de aplicación, que en este caso sería primero de enero del 2021. Con ello, entonces vamos a aplicarle continuar, va a ser justo y va a recabar toda esta, estos pagos adicionales que se le hicieron en estos meses, para que solo así nos arroje todos estos pagos adicionales que se le han pagado al trabajador, y en este caso es, son comisiones y vales de despensa, y los días que estará dividiendo estos, estos ingresos adicionales para poder sacar el promedio. Este promedio es el que se estará indexando al, al salario base de cotización anterior. Bien, también, si en este caso, pues bueno, estamos viendo dos, cuatro, seis trabajadores, por lo que no se ve toda la plantilla completa. Si necesitamos ver una radiografía de cómo es que se está haciendo este proceso, recuerden bajar este reporte, donde vamos a poder ver a detalle cómo es que se está integrando este salario, este proceso de variabilidad al salario base de cotización. Aquí estamos considerando el mismo sueldo mensual, el salario diario, el factor de integración de acuerdo a su fecha de, o a su antigüedad, y así es como generamos el preintegrado. A partir de aquí vienen todos los conceptos a promediar que están participando dentro de este proceso, para que al final se genere esta división y el promedio de variables. Y así es como obtendremos nuestro salario base de cotización actual. Comparado con el salario base de cotización anterior, si existe alguna diferencia dentro de estos dos salarios base de cotización, el anterior y actual, entonces eso significa que tenemos que generar un movimiento o un cambio de salario y reportarlo al IMSS. Recuerden que aplica a partir, en este caso y en este ejemplo, a partir del 1 de enero del 2021, por lo que deberíamos de aplicarlo con dicha fecha. Si aquí tuviéramos un importe de un cero, eso significa que el salario base de cotización del anterior al actual, entonces no genera ningún tipo de diferencia ni cambio de salario base de cotización, por lo que no es necesario generar ningún tipo de movimiento ante el IMSS por medio del ITSE. Entonces, siendo así, esta es la parte de variabilidad. también recuerden que la parte del ITSE, que es donde vamos a generarnos, a enviar nuestros movimientos ABC y que por medio de la plataforma de RUNA tenemos esta intercomunicación entre el portal de RUNA con el ITSE y para ello necesitamos primero seleccionar nuestra compañía, en este caso voy a seleccionar esta razón social, vamos a buscar otra, listo, y aquí vamos a poder visualizar en movimientos todos los movimientos pendientes que pudieran estar para poder enterarlos ante el IMSS. Recuerden que lo único que se tiene que hacer es considerar que siempre estamos en tiempo para poder hacer el envío, no que no sea un movimiento extraordinario y que hayan pasado más de cinco días y lo único que tenemos que hacer es por medio de este checkbox generar el envío, el envío en por medio de este botón. Derivado a que este es un ambiente de prueba, pues no tenemos como tal sellos o perdón los certificados correctos para poder generar un envío en vivo. Entonces, si estos certificados no están cargados, entonces también podemos generar, nos da la opción de poder generar estos TXT. Recuerden que estos archivos TXT se van a poder aplicar directamente dentro de una carga masiva mediante el portal. Runa ya te arroja los, esta estructura que necesita el ITSE para poder aplicar dichos movimientos. Ok. Entonces, aquí es donde está aplicando la generación de estos movimientos. También tenemos, vamos a esperar a que cargue un poquito. También tenemos la parte del SUA. En esta parte del SUA, que de la misma manera lo vamos a poder visualizar en el módulo de IMSS. Espera un poquito más. En lo que nos da opción de saltar esta parte. Y recuerden, también dentro del módulo de IMSS, en la parte del SUA, de la misma manera, tenemos que seleccionar en dónde queremos trabajar en caso de que tengamos diferentes razones sociales o registros patronales. De esa manera, nosotros vamos a poder filtrar y contamos con un filtro igual de todos los movimientos que se han generado dentro de un periodo para que nosotros podamos diferenciar con mayor facilidad todos estos movimientos que debemos retroalimentar dentro de nuestra herramienta SUA. Recuerden que todos estos movimientos son los que nos van a ayudar a calcular de manera correcta nuestro pago del IMSS. Entonces, aquí vamos a seleccionar, bueno, vamos a ampliar un poquito el rango. Vamos a ver el 31 o bien vamos a quitar rangos para ver un poquito más de cerca cuál es, cómo es que nos está, cómo es que nos muestra estas modificaciones. Y bien, aquí nos marca, de acuerdo a un listado, todos los trabajadores que y la fecha de movimiento, el tipo de movimiento y el salario base de cotización. Para poder hacer la carga y generar nuestros TXT de manera correcta, lo primero que debemos de tener en cuenta es que si nosotros queremos generar movimientos de alta, deben de descargarse y generarse estos TXT con esta terminación que es ACEG. Recuerden que en el, en el, en la herramienta SUA lo va a pedir de esta misma manera, que sea solo un solo archivo para estos movimientos de alta. Sin embargo, si fueran movimientos de altas, bajas, perdón, modificaciones salariales y bajas, entonces tenemos que de la misma manera seleccionarlos, bueno aquí dice altas, pero le estaría correspondiendo al, a la generación con Moptos y así de esa manera generar los archivos TXT para que sea de, la carga sea de manera exitosa dentro de nuestra herramienta del SUA. Entonces, recuerden bien eso, si son movimientos de altas, el formato que necesitamos descargar es ACEG. Si son modificaciones salariales o bajas, el, el TXT que nosotros necesitamos descargar es el de Moptos. Para que pueda ser la carga exitosa dentro de nuestra herramienta del SUA. Y bien, por último, tenemos la parte de la confronta. Esta confronta donde, donde vamos a poder generar este comparativo, este comparativo de la información que tenemos en el SUA con las emisiones y también poder comparar RUNA, en este caso nuestra nómina, con la emisión. Para ello, necesitamos seleccionar el mes que queremos hacer la confronta. En este caso voy a seleccionar diciembre y el año, el año que necesitamos al que se refiere esta confronta. Necesitamos también hacer la carga del archivo de nuestro punto SUA, que es nuestro archivo de pago y también cargar, hacer la carga de nuestra emisión en formato Excel, que está comprimida para que pueda generar este comparativo de manera correcta. Una vez que se hizo este proceso, generamos y confrontamos este proceso. Aquí nos dice, bueno, que ya existe una confronta anteriormente, pero podemos sustituirla, sustituir esta confronta para que realmente se quede dentro de nuestro historial y podamos tener para temas de auditorías el cómo es que se aplicó este proceso y que realmente ya no se generaron ningún tipo de diferencias. Entonces, al terminar esta confronta, vamos a poder descargar los reportes que nos genera runa por esta confronta mediante este archivo comprimido. En este archivo comprimido vamos a poder visualizar todo en formato PDF y asimismo, en cada formato o en cada archivo PDF vamos a poder identificar de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando de ausentismos, de descuentos, de diferencias en trabajadores, de si es que tienen diferentes créditos, diferentes amortizaciones, diferencias en aportaciones patronales, diferencias en cuotas de cesantía y vejez. Ahora vamos a abrir uno de amortización para ver con mayor claridad de qué trata esto. Entonces, me dice, reporte de diferencias de amortización. Donde estos tres trabajadores con número de seguro social en la emisión, en este caso el IMSS, me solicita que debo de pagar la amortización del crédito de cinco mil quinientos diecinueve punto siete. Pero dentro del de mi pago, en este caso en herramienta SUA, me dice que voy a pagar cinco mil quinientos diecinueve punto setenta y cuatro, generando una diferencia de punto cero cuatro centavos. Entonces, aquí el proceso que tendríamos que hacer es, si en la emisión, en la EVA, que sería en la emisión bimestral, me está indicando y requiriendo un pago de cinco mil diecinueve punto setenta, podemos únicamente pagar esta cantidad. También se debe considerar que si se le retuvo esto al trabajador, entonces la aportación se haga de manera completa y no se haga algún cambio como tal. Si es que la diferencia son de esta, de justo de esta magnitud que son centavos. Bien, de esta manera nosotros vamos a poder visualizar cada uno de estos, de estas diferencias como número de seguro social, número de crédito, préstamos, retiro, salarios de aves integrados. Voy a abrir alguno, pero en realidad este, esta confronta ya está cuadrada, por lo que realmente no me genera diferencias. Si en este momento ya todo está cuadrado, pues así nos va a arrojar todos nuestros reportes sin diferencias. Entonces, recuerden que somos los únicos que realmente le damos análisis y decidimos al final qué es y qué no pagamos dentro de, dentro de nuestro proceso al enterar y pagar nuestras cuotas IMS. Entonces, una vez que nosotros ya terminamos este proceso, vamos a poder visualizar, visualizar el histórico de todas las confrontas que hayamos realizado mes a mes y por medio de esta confronta histórica. También recuerden que en la parte de administrador, configuración, en tablas y valores, vamos a poder visualizar valores de referencia, el valor actualizado del, la UMI, valor de descuento y infonavit dos mil veintiuno, que es con lo que estamos calculando, estaremos calculando los créditos de amortización de los trabajadores y asimismo el valor de la UMA, que es con el que estamos calculando todas aquellas cuotas o veo patronales e impacten los cálculos de LIMS. Bueno, con esto prácticamente estamos terminando nuestro, nuestro curso. Recuerden que también en la parte si existen preguntas, tenemos las respuestas, utilicen el chat en vivo en la aplicación por medio de este botón de chat. También si quieres más ayuda, diviértete en nuestro centro de ayuda en www.runahr.com diagonal ayuda y no olvides visitar nuestra web para ver nuevas, nuevos recursos y herramientas en www.runahr.com diagonal recursos. Espero les funcione este curso que hicimos para ustedes, les agradezco su atención, que tengan muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.